Bueno, en primer lugar, gracias a vosotros por invitarnos a este programa y a Adri por darnos la posibilidad de haber asistido a la reunión con la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Alemán. Nosotros, en primer lugar, creo que relativizamos la reunión con los parlamentarios. Nos parece un mero intercambio de opiniones que no ha implicado que modifiquemos nuestra forma de pensar en ningún momento. Hemos dicho lo que llevamos diciendo muchos años y nosotros todo lo que sea hablar con otras personas y defender nuestros puntos de vista nos parece positivo. Les sonaba raro. Ellos no entendían cómo Bankia o cómo ACS o Hispánica o Aciona o Ferrovial se estaban haciendo propietarias de los hospitales de Madrid por periodos de 30 o 60 años. Esto no quiere decir que ellos no privaticen. Ojo, ellos están desmontando, son una punta de lanza, están desmontando todos los sistemas de protección social en Europa. En Alemania están privatizando y en estos momentos, según nos trasladaban los compañeros médicos alemanes en la reunión que tuvimos en París en abril para preparar la Semana Europea en defensa de los sistemas públicos de salud que ha sido ahora en la primera semana de octubre, ya tienen un 30% de los hospitales alemanes privatizados. Claro, el modelo es un poco diferente. Están privatizando a través de aseguradoras sanitarias. O sea, no le están dando directamente a constructores y a los que provocaron la burbuja inmobiliaria, no les están dando una parte del negocio ahora, ¿no?, para que sigan teniendo beneficios. Entonces, eso sí les extrañaba a todos los parlamentarios. Yo creo que a los cuatro grupos que había allí, que era Dielinque, Los Verdes, Los Liberales y el Partido Conservador de la Merkel, a los cuatro no entendían muy bien cómo los bancos y las constructoras se estaban pasando al negocio sanitario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue, había cinco minutos, lo que defendimos fue, les trasladamos un poco las repercusiones que están pasando en el Estado español con el proceso de recortes y privatización, más teniendo en cuenta que el acuerdo de Rajoy hace dos meses con la Troika era que se va a recortar el gasto sanitario público en tres años en 20.000 millones de euros. En estos momentos gastamos en el Estado español unos 65.000 millones de euros al año en gasto sanitario público y en tres años van a bajarlo a 45.000 o 50.000. Eso es como, para que nos hagamos una idea, porque claro, es mucho dinero, no nos podemos hacer una idea. Es como si se sumase el gasto de un año de Madrid y de Cataluña, o sea, de 14 y 15 millones de habitantes, y desapareciera. Eso es lo que va a ocurrir aquí en el Estado español en tres años, según el acuerdo que con la Troika tiene el gobierno español. Eso va a suponer, pues, lo que está pasando mucho más acelerado. Un incremento de la mortalidad, las listas de espera se van a disparar, la gente, ya tenemos casos que está esperando dos años para ser operada, una vez que se le diagnostica el problema, va a incrementar la exclusión de gente que no puede acceder al sistema. Y aquí recuerdo que si les dijimos que había un nuevo decreto que establecía la exclusión de los inmigrantes irregulares de la asistencia sanitaria integral, solamente tienen asistencia de urgencias, prácticamente. Y esto es el inicio, porque en Grecia, gobernando el Partido Socialista, y aquí hay que repartir para todos, el PASOC, hace dos años, se aprobó una ley, que es la ley Loverdos, que establece que si no has cotizado 60 días el año anterior, no tienes asistencia sanitaria. Eso es lo que ha provocado que en Grecia unos dos millones de personas en este momento no tengan más asistencia que la vía de urgencia hospitalaria, nada más. Entonces, eso es hacia donde nos llevan las políticas de recortes y de privatización que están llevando a cabo. En definitiva, un poquito lo que les explicamos era que lo que estaba pasando aquí era que las partes rentables del sistema sanitario se estaban traspasando a empresas privadas, las partes no rentables estaban quedando en el sector público, que al final va a ser un modelo de beneficencia, porque desde nuestro punto de vista los sistemas sanitarios en el ámbito europeo se crearon a partir del año 45 con un único objetivo, que los trabajadores estuvieran poco tiempo enfermos y pudieran incorporarse rápidamente al trabajo. Una vez que se ha cumplido el objetivo, y que aquí no va a haber trabajo, porque como bien decían ellos, hay una pregunta que nadie nos ha contestado, y nosotros tampoco, claro. Sí, se la podríamos contestar, pero no entraría dentro de sus esquemas. Y la pregunta era dónde iba a crear empleo España. Y ni el Consejo Económico Social, ni los sindicatos subvencionados, ni los partidos políticos le supieron explicar dónde iban a crear empleo. Ellos saben de sobra que desde la entrada a la Unión Europea en el 86 se desarticuló todo el tejido industrial español, se acabó con la agricultura, se acabó con la ganadería, porque hubo un reparto entre Francia y Alemania, fundamentalmente, y los países nórdicos de los procesos productivos. Y, lógicamente, ellos saben que la Europa del Sur quedó para nada. O sea, quedó para nada. Entonces, es imposible crear empleo bajo la lógica capitalista cuando aquí no va a haber producción. O sea, podríamos explicar cómo se podría crear empleo repartiendo el trabajo, reduciendo la jornada laboral a cuatro horas y trabajando en objetos que sean necesarios, no en fabricar un 90% de objetos innecesarios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este contexto, nosotros creemos que todos los sistemas sanitarios europeos están en el punto de mira, los van a desmantelar, porque como la producción se está deslocalizando y se está trasladando a los países asiáticos, pues, lógicamente, no les interesa seguir teniendo obreros cubiertos sanitariamente o con sueldos de 2.000 o 3.000 euros. Eso se va a acabar, y se va a acabar incluso en los países nórdicos, y se va a acabar en Alemania. La recesión o los recortes no solamente son en el Estado español. Hombre, vamos a ver, yo creo que ellos saben de sobra lo que está ocurriendo, porque tienen el laboratorio griego ahí y lo están vigilando con lupa. O sea, lo que está ocurriendo en Grecia es lo que va a ocurrir aquí en dos años y lo que va a ocurrir dentro de un año en Portugal, ¿no? Los procesos pueden ir más avanzados, pero está claro que es el laboratorio de pruebas. Entonces, ellos saben exactamente qué es lo que puede ocurrir y, lógicamente, supongo que, aunque son diferentes grupos, porque van desde Die Linke a la CDU, independientemente de lo que querrán saber, quien controla al gobierno alemán, que es la derecha, es pulsar el nivel de movilizaciones, el nivel de respuesta y el nivel de compromiso social que hay en cada sitio. Lógicamente, yo creo que van los tiros por ahí. Entonces, yo creo que ellos perfectamente saben lo que puede ocurrir. Lo que no saben es el nivel que puede haber de la correlación de fuerzas, cómo puede variar y cómo se puede incrementar el enfrentamiento contra el sistema, porque no parece que ya cada vez yo creo que hay menos gente o menos personas que pueden pensar que esto tiene una vuelta atrás. O sea, el Estado del Bienestar es una construcción capitalista, lo llaman así, podemos llamarlo así o llamarlo de otra forma, pero eso desaparece, no hay vuelta atrás, por mucha cumbre social y por muchas cosas que nos inventen o por muchas huelgas de 24 horas, no hay vuelta atrás. Yo creo que hacia lo que vamos es hacia un cambio de sistema y lo veremos o no lo veremos, pero es la única salida. Entonces, ellos yo creo que están garantizando, el gobierno alemán actual, sus intereses de su dinero en todos los países periféricos y están pilotando el proceso de desmantelamiento de Europa. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sabemos. Va a depender del nivel de confrontación y de cómo se organiza la gente y si la gente pierde fundamentalmente el miedo. En el momento que la gente pierda el miedo, podremos vencer. Si la gente sigue con miedo, tenemos muy poco que hacer, pero yo creo que el único problema es el miedo de la gente. Si la gente pierde el miedo porque tiene poco que perder, entonces la correlación de fuerzas puede cambiar fácilmente. Ellos, en este sentido, yo creo que saben de sobra lo que está pasando, saben que se están disparando los niveles de precariedad, los indicadores sociosanitarios están bajando, les indicamos que la tasa de suicidios, bueno, los suicidios han sido ya en España, desde el año pasado, la primera causa de muerte externa por encima de los accidentes de tráfico y eso eran datos... ¿Puedes repetir ese dato? Sí. Los suicidios, la primera causa de muerte externa estaban siendo los accidentes de tráfico desde hace 30 o 40 años y por primera vez desde hace dos años, según los datos del Ministerio de Sanidad, los suicidios están por encima de los accidentes de tráfico. O sea, más de 2.000, 2.500 personas. Sí, se habla de 2.400, creo que eran los datos del 2009, estos son los registrados, que hay suicidios ocultos que no se registran, serían unos 10 al día, hay muchos suicidios que no costan como tal, yo lo tengo muy claro, ¿no? Entonces los suicidios en todos los procesos de recorte de prestaciones, de rebajas salariales y de destrucción de los sistemas de protección social se disparan, como está pasando en Grecia, que en el 2008 era el país de Europa con menos suicidios, tenía dos, perdón, no me acuerdo de la cifra, era 1,4 por 100.000 habitantes y ahora tiene el doble, tiene 2,8 por 100.000. Ha pasado de ser el país de Europa con menos suicidios a ser el país de Europa con más suicidios solamente en tres años. Esto a nivel epidemiológico es muy importante porque los cambios de la mortalidad y la morbilidad a nivel epidemiológico ocurren en series más largas, no suelen ocurrir en tres años. Es un poco el esquema de lo que pasó en los países de Rusia de la Unión Soviética con la caída del muro hubo un proceso de privatizaciones brutal que duró tres años del 91 al 94. Esto está escrito en Lancet, en British Medical Journal. Hay estudios de Stagler donde demuestra que privatización es igual a muerte. O sea, en el caso de Rusia privatizaron 110.000 empresas en tres años. El problema es que esas empresas llevaban aparejadas todas un hospital, unas escuelas que son cerradas en el momento que son privatizadas y por lo tanto dejan de dar servicios. Lo que ocurre ahí es que según el estudio que se puede ver en el enlace, lo tenemos traducido en castellano en la página web, hay tres millones de muertes que no deberían de haber ocurrido directamente causa del proceso de privatización que ocurrió entre el 91 y el 94 en Rusia. Otros países como Bielorrusia que paralizan el proceso mantienen las tasas de mortalidad sin subir y en Rusia se les disparan a tasas de 1.400 por 100.000 habitantes y esto está relacionado con un proceso de privatizaciones con una caída del producto interior bruto o sea de los salarios del 30% y lo que ocurre para entenderlo fácilmente en tres años la gente que vivía 70 años pasa a vivir 63 pierde 7 años de esperanza de vida y eso es fruto de este proceso. Esto es lo que está ocurriendo en Grecia y lo que está ocurriendo también en Irlanda lo que está pasando en Portugal y lo que va a empezar a pasar aquí. Lo que pasa es que los datos los tendremos en pocos años pero es esto esencialmente ellos lo conocen de sobra.